Con más de 20 años de antigüedad en competencias profesionales en México, el Club Ciervos inicia una nueva historia en la segunda división del fútbol mexicano. El pasado 22 de mayo se hizo oficial el cambio de nombre en la franquicia. La próxima temporada surge el Chalco FC dentro de la Liga Premier. Los Ciervos pasarán a formar parte de una gran lista de equipos que se han forjado en el histórico Estadio Arreola, ubicado en el municipio de Chalco de Díaz, Covarrubias, como lo son Atlético Tapatío, Mecaxa Chalco, Vikingos y Coyotes Neza. Posteriormente, en 2017, los directivos de Vikingos deciden formar el equipo y así nació el Club de Ciervos FC. Hoy en día, comienza la historia de una franquicia que busca destacar la tradición y la modernidad del fútbol en Chalco. Los nuevos objetivos obedecen a una reestructura corporativa y la necesidad de crear un profundo arraigo con el municipio y los habitantes de Chalco. Esta nueva imagen representa la historia, la tradición y los valores del club. Bajo el nuevo escudo, el Chalco FC buscará hacer historia dentro del fútbol mexicano. ¡Uno, dos, tres, cielos!